¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes el domingo 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre si serán limpias las elecciones presidenciales en Brasil, con Darío Pignotti, periodista y corresponsal de la agencia italiana ANSA y del diario argentino Página 12, directamente desde Buenos Aires. Domingo 20.30 por Avia Yala Televisión. Los espero.